hola hola bienvenidos y bienvenidos a mi canal el de hoy te vengo a platicar y te vengo a recomendar un serum que es especialmente para la caída del cabello se te cae el cabello estás utilizando un producto otro producto utilizas un champú otro champú y la caída no se detiene se te sigue cayendo debe utilizar este serum de la marca l'oreal el beat caída resist es un ser un súper bueno que vale la pena comprarlo yo lo estuve utilizando anteriormente no se me cae el cabello después se me empezó a caer tengo temporadas como que se me cae el cabello lo ya no se me cae y así utilizo productos para la caída los pues ya vuelvo este a dejar de utilizar y vuelvo otra vez a utilizar y así estoy esté probando unos productos y otros productos anteriormente utilice todo el tratamiento de esta línea utilice el champú la crema para peinar el ser uno lo estuve utilizando en esa ocasión como que no sentía que fuera necesario no lo utilice lo dejé ahí guardado nada más utilice el champú la crema para peinar y este lo guardé y noté que se empezó a caer bastante el cabello hace aproximadamente como un mes y me acordé que tenía este dije voy a utilizarlo ahora voy a ver si de verdad funciona no funciona porque cuando lo compré no se me estaba cayendo el cabello y ahora que si se me estaba cayendo lo empecé a utilizar y la verdad sabes qué fue lo que pasó que funcionó me sorprendió pensé que no iba a funcionar y si me ayudó bastante la verdad que ahorita ya no se me cae mi cabello nada más utilizando este serum no estoy utilizando el champú de la misma marca en la crema para peinar porque se me terminó y ya no lo he comprado empecé a utilizar este serum me gusta bastante se siente la sensación como caliente como ardor como fresco no sé qué explicarte cómo se siente cuando aplicas en el cuero cabelludo destapas aquí quita la tapita y empiezas a aplicar y empiezas a dar un masajito empiezas a aplicar a dar un masajito en todo el cuero cabelludo en todas partes yo cuando ya termino de aplicarlo en todo el cuero cabelludo cuando siento que ya está todo húmedo me agacho empiezo a dar un masajito así este hacia abajo y después levanto la cabeza hacia arriba para que me circule bien la sangre y me ayude aún más es un tips que te doy aquí no te dice que hagas eso pero yo lo hago y me ha funcionado sabes en cuántos días noté que se me empezó a detener la caída de cabello utilizándolo todos los días en una semana en una semana noté el cambio de inmediato porque me pillaba y se quedaba en el cepillo bastante cabello y ya me estaba preocupando porque se me estaba cayendo empecé a utilizar este y se notaron los cambios muy rápido pero no lo dejé de utilizar ni un solo día todos los días utilizándolo utilizándolo hasta el día de hoy que ya se me va a terminar por eso quise hacer la reseña platicarte porque tiene poquita cantidad como por aquí empiezas a aplicar y empiezas a dar masajito y la sensación que se siente ya te dije cómo es una parte me gusta por otra no me gusta cómo se siente pero nada más te dura un ratito después se quita y ya te queda perfectamente bien el cabello cómo se debe de aplicar en cabello seco en cabello húmedo cómo se aplica se puede aplicar de las dos formas ya sea en cabello seco cabello húmedo ahí me gusta aplicarlo cuando está el cabello húmedo no completamente con agua porque entonces se va a tirar también el producto y no se va a absorber me gusta que esté el cabello ya casi a punto de secarse y empiezo a aplicar es muy fácil de aplicar con su aplicador este aplicas en todas partes como te estaba explicando das el masaje y lo dejas ahí al día siguiente te vuelves a aplicar otra vez igual y vuelves a dar el masaje y así consecutivamente todos los días todavía no se me termina y ya noté el cambio noté los resultados de inmediato se dejó de caer el cabello detiene la caída perfectamente claro que sí a mí sí me funcionó no sé si a ti te ayude o no te ayude aquí te explica y dice l'oreal el vi caída recic contiene aminoxil al 1.5 por ciento tiene cafeína y arginina anticaída serum 102 mililitros sale aproximadamente con unos 190 pesos pero vale la pena comprarlo vale la pena utilizarlo para que veas el cambio y vean los resultados si quieres utilizar todo el tratamiento puedes utilizar el champú la crema para peinar el serum con que utilices el puro serum hay la diferencia se nota el cambio y luego se detiene la caída del cabello de todas maneras es muy importante que cheques porque se está cayendo tu cabello el cabello se cae por estrés se cae por falta de nutrición a veces lo jalamos demasiado a veces el cuero cabelludo es muy graso y no lo lavamos todos los días también la grasa hace que se caiga el cabello a veces tienes problemas hormonales a veces tienes problemas de tiroides y también se cae el cabello hay muchísimos motivos que se te puede estar cayendo el cabello a veces hay algunos medicamentos que puedes estar tomando y te puede afectar en que se cae tu cabello tienes que checar cuál sea el motivo pero de todas maneras a mí si me ayudó tal vez antes te puede ayudar tal vez no si la caída del cabello es por otro motivo tal vez puede ser diferente cómo reacciona tu cabello y cómo funciona o no funciona te lo recomiendo vale la pena comprarlo la verdad que sí hay cambios resultados inmediatamente no necesitas ni dos ni tres frascos desde el primero empiezas a notar la diferencia y el cambio donde lo puedes conseguir en walmart en la farmacia guadalajara en la farmacia del ahorro en línea fácil de conseguir en cualquier lugar la marca l'oréal cuéntame si lo has utilizado te ha ayudado no te ha ayudado has visto cambios o no los has visto yo te vengo a platicar mi experiencia que en mí si hubo resultados en mí si se notó la diferencia y estoy muy contenta con este serum por eso te lo recomiendo pues muchísimas gracias por ver por estar aquí si es la primera vez que entras a ver uno de mis vídeos y mi contenido te ha gustado te invito a que te quedes te suscribas me regalas todito arriba cualquier cosita o cualquier rodita aquí abajo en los comentarios no se te olvide pasar a mi otro canal que se llama lubellas pasa y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo en este canal ni en el otro canal aquí en la parte de abajo te dejo arroba lubellas le das clic y te llevo directamente al otro canal para que te suscribas me despido espero y me ha ganado todito arriba y nos vemos hasta la próxima